Solo mírame, Tony Dice Solo mírame, la misión Solo mírame y dime que sí Después del primer beso, lo demás será fácil Solo mírame y dime que sí Después del primer beso, lo demás será fácil Sé que te mueres de las ganas Tras de disimular, pero lo noto en tu cara y no lo escondas más Y suéltale ya, olvídate del tiempo y déjate llevar Solo me eché una aventura y no te arrepentirás jamás Solo mírame y dime que sí Después del primer beso, lo demás será fácil Solo mírame y dime que sí Después del primer beso, lo demás será fácil Pero solo tú, que sí, que sí Yo te encamino al sexo peleando Pero solo tú, que sí, que sí Poco a poco te hagas el amor en el cual dolor Déjele de mí Dime que sí Deja mis tenis a poquito temprano Demasiada la pasión Y mis labios quieren quemar los tuyos Solo mírame y dime que sí Después del primer beso, lo demás será fácil Solo mírame y dime que sí Después del primer beso, lo demás será fácil Donnie y yo, la que vete a hacerlo José Rappi, DJ Urba Tú y yo, atrévete a hacerlo Domi, la misión